...de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Y ahí se bañan todos los niños. No me diga. Oiga, señora, espero que alguien se bañe en un baño, porque pienso que los niños no se metan al excursado a tener concursos de natación en el excursado. Amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Fidel Juárez y esta es su corte, la Corte del Pueblo. ¿Tiene usted derechos como inquilino? ¿Puede usted solicitar que reparen los desperfectos en el apartamento donde vive? ¿Es el único con derechos? No necesariamente. En el caso que les presento enseguida, vamos a ver cómo el juez Franco imparte justicia entre el inquilino y el dueño de la propiedad. Veamos. Primero caso de hoy, tenemos Pradera vs. Quilia. A ver, pasen, por favor. I don't know if I got that one right or not. A ver, señora Pradera, dígame. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes a usted, señor. Pues verá, señor juez, que aquí estoy demandando yo a la señora manager del edificio a donde yo estoy viviendo. Sí. Cuando yo fui a ver el apartamento y hice el contrato con ella, pero el baño estaba un poco cuarteado. ¿El baño estaba un poco qué? Cuarteado, estaba mal. ¿Cuarteado? Sí, estaba roto. ¿Qué demonios es cuarteado? Cuarteado. 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 ¿De dónde es usted? Soy de México. Híjole, yo también soy de México, nunca oí esa palabra. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, cuarteado es que está partido. Ah, bueno, pues hábleme en cristiano, así nos entendemos. Está partido el piso. El piso estaba roto. Sí. Pues dígame, el piso estaba roto. ¿Ok? ¿Y? Entonces, cuando yo llegué, le hice ver ese pequeño problema a ella y ella me dijo que no, que ella lo iba a arreglar pronto. ¿Lo puso ahí en el contrato cuando usted tomó el apartamento que ella iba a arreglar? ¿Eso sí o no? No lo puso. No lo puso. ¿Por qué no lo puso usted? Pues porque yo confié en ella, señor juez. No, usted ya está mintiendo. No, señor juez. Cállese usted. ¿Y usted va a confiar que yo le voy a dar los números de la próxima rifa de la lotería de este estado? Pues no, señor juez. No, ¿verdad? Porque le digo una cosa, señora. Si yo tuviera los números, yo no se los doy a usted, aunque usted me pague todo el dinero del mundo. Gano la lotería y me vivo una vida, pero a todo dar. Ok. Primero, quiero darle a entender esto. Lo más simple que ocurre en este país es que cuando gente renta apartamentos, es imperativo que si la gente que va a rentar el apartamento requiere que algo se haga, se escriba en el contrato que el inquilino requiere y el dueño se pone de acuerdo de arreglar el piso que está bla, 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 en la cocina, o que hay un agujero en el techo, o lo que sea. Hay ciertas cosas que tiene que arreglar un dueño bajo la ley, automáticamente, si hay base de salubridad. ¿Ok? ¿Me entiende? Sí, señor juez. Ok. Ahora, ya vi fotos que usted tomó. Ya las tengo acá también. Tiene más, me puede dar más, Michael. Y también tengo aquí el contrato que hice con la señora. Ok, muy bien, gracias. A ver, señora, ¿y por qué usted no ha arreglado ese piso ahí? No, señor juez. Cuando ella se pasó, el apartamento estaba completamente limpio y arreglado, porque todo se arregla muy bien antes que se arregla. Señora, deje que ella hable. ¿Y? Bueno, hicimos el contrato por un año. Sí, ahorita ya son nueve meses. Sí. Ok. Ella dice que, ¿cómo sabe? Que eso estaba ahí y esas son mentiras, señor juez. Vamos a suponer, espérese. Señora, vamos a suponer que usted tiene la razón 100%, ¿ok? Que cuando ella lo rentó, todo estaba en orden. ¿Ok? Así es. Ahorita las fotos enseñan que el piso está todo roto. Sí, señor juez. El linoleum se ha roto. ¿De quién es la responsabilidad de arreglarlo? Señor juez, cuando ella se pasó, estaba... Está roto de menos de un año, eso ya tiene tiempo, señor juez. Ya tiene tiempo. Señora, capta que cuando yo le pido que usted no hable, es un pedido que se lo hago con todo corazón, ¿ok? Ok. Sí, señor juez. Está arruinado ahorita. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque ella bota mucha agua ahí, señor juez, porque en seis meses, en siete meses, ese piso no se... No tenía por qué arruinarse. No me diga. No, no tenía por qué arruinarse. No me diga. Ella no tiene niños, pero llegan los niños de sus amigas, se bañan en la pool y cuando suben, no sé qué tanto hacen ahí, pero... Bueno, ¿en qué piso está el apartamento de ella? En el segundo piso. En el segundo piso, ¿ok? ¿Y a qué distancia está el tanque de natación de donde está la entrada a su apartamento? Está retirado, señor juez. ¿Cuántos pies, señora? Contésteme al grano y no me empiece a hablar a lo loco. No sé exactamente. Más o menos. ¿40 metros? No, no, pienso que menos. ¿35 metros? No sé exactamente. ¿30 metros? Bueno, 30 metros. 30 metros. Mire, señora, usted abrió la boca. Usted me dijo que el piso se había arruinado a través de los niños que iban al tanque. Pero si los niños van al tanque y están caminando 90 pies... No son 90 pies. Si usted me dice 30 metros, sepa usted que 30 metros son 90 pies. Si usted no sabe calcular la diferencia, vaya usted a la escuela. Están caminando ahí en cemento caliente y para cuando ya llegan y entran al apartamento, ¿qué entran? A la sala. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la sala qué está hecha? ¿Qué tiene en el piso? ¿Tapete? Ajá, sí. Sí, señor. Y entonces, si van a seguir un poquito mojados, ¿dónde va a caer el agua? En el tapete. Finalmente van al baño. Ajá. ¿Sí? Y ahí se bañan todos los niños. No me diga. Y botan mucha agua. Señora, espero que alguien se bañe en un baño. Sí, todos los bañamos en un baño. Porque pienso que los niños no se meten al excusado a tener concursos de natación en el excusado. Sí, señor juez. Esas son excusas que ya está dando, señor juez, por no arreglarlo. Ah, cállese. Porque eso no se va a arreglarse menos de un... Oiga, le estoy hablando a usted. ¿De nuevo? Todavía no lo capta usted. ¿Está casada usted? ¿Sí o no? No, señor juez. Con razón. Con mucha razón. Señora. Sí, señor juez. ¿Usted ha estado en el baño cuando los niños se bañan? No, señor juez. Pero la persona que está abajo me ha dicho. Ah, ellos han estado arriba cuando se están bañando. No. Entonces, ¿cómo demonios alguien sabe si no están ahí? ¿Qué pasa si el edificio está más viejo, más arruinado? Típicamente, donde la gente pobre vive, los dueños de esos edificios no los mantienen como los deben de mantener. Agua va a salir de tinas, agua va a salir de regaderas cuando alguien se toma una regadera. Y si el linoleo, que es una cosa hecha a base de producto de petróleo, con el tiempo se hace vieja, se rompe, tiene craqueadas, como usted lo dijo. Y si el linoleo lo tiene mucho tiempo, señor juez. Pero eso hace un año que se le entregó a la señora, completamente cambiado el linoleo y todo estaba muy bien. Señora, ¿cada persona que compra un coche nuevo, el coche va a estar en perfectas condiciones? Si la persona le da el mantenimiento y lo limpia, claro que se va a mantener. Pues sabe que está totalmente equivocada usted. ¿Por qué piensa usted que las compañías de automóvil continuamente, porque la ley federal requiere que manden los coches de regreso, les notifican a la gente diciéndoles, fregamos cuando instalamos esto, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, trágalo de regreso. ¿Y por qué piensa que dan garantía? Porque saben que los coches no van a estar bien, aunque los laven. Y si lava el mugre piso, se va a arruinar porque el lugar probablemente es un cuchitril de puercos. Eso estaba nuevo, nuevo se puso cuando ella se pasó. Y no se iba a arruinar en un año. No, 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 yo sé, usted sabe todo. Uno. Ella demandó, les ha notificado cuántas veces, una docena, porque acá tengo las cartas. Ya tengo las cartas, le va a todo dar, cállese. Con razón no está casada. El veredicto es al favor de la señora contra el dueño del edificio a través de usted, como es la manager, por la suma de 3 mil 500 dólares. Eso no puede ser, señor. Acabo de hacerlo. Ella paga solo 750. En el futuro, señora, mantenga un lugar habitable, porque lo que odio más es como dueños de edificios de apartamento toman ventaja del pobre. Vamos a preguntarle algo aquí a esta... The lady on the back, the lady behind you. Thank you, Michael. Venga para acá, señora, por favor, un par de preguntitas. ¿Es usted la dueña de este edificio? No, yo simplemente soy la manager. Oiga, cualquiera diría que es la dueña, la forma como usted estaba defendiendo ese edificio, ¿qué? Es mi trabajo, es mi trabajo, y yo lo defiendo porque es mi trabajo. No me parece uno del señor juez, lo que es. Bueno, sépase que aquí en la corte del pueblo siempre se imparte justicia, eso ni qué decir. No me parece que... El hecho de que el veredicto no sea a favor de la persona que lo desea, eso no quiere decir que no hay justicia, créamelo. Bueno, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, el tiempo se nos agota. Bueno, amigos, quédense con nosotros, vamos a una pausa, inmediatamente después, otro caso más. El dueño del edificio despidió a la señora Cuellar como manager de los departamentos, ya que por su negligencia le hizo perder 3,500 dólares. La señora Pradera, con el dinero obtenido de la demanda, pudo arreglar el baño y hasta le alcanzó para poner un nuevo piso en la cocina también. Bien por ella. Esta fue la información...